Porque la estética también es salud, doctora Valeria Casulino. Renová tu cuerpo con técnicas combinadas para la reducción de estrías, tratamiento para adiposidad localizada, terapia corporal para celulitis. Porque existe un tratamiento especial para cada persona, te brindamos la primera consulta diagnóstica sin cargo y con total discreción. Visítanos en Ameguino 508 de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 20 horas. Doctora Valeria Casulino, especialista en clínica estética.